Cuando entre por esa puerta, yo lo voy a esperar Con esta agua que está helada, que acaba de sacar de acá Y si se pueden dar cuenta, hay pedacitos de hielo ahí A ver chicos, hace rato le estaba por hacer una broma a mi amigo que estaba durmiendo aquí en esta cama Pero el desgraciado se lo lió y se despertó antes de que yo le haga la broma Y la broma consistía en que yo le meta un balazo de agua cuando estaba durmiendo Pero esta broma no la iba a hacer solo, la iba a hacer con mi prima Lo que pasa es que el desgraciado se despertó como yo lo dije Así que en la cogeladora tengo agua helada Pero esta broma se quedó inconclusa y no puedo dejar así Así que mi prima se hará encontrar ahorita Y cuando regrese yo le voy a hacer la broma a ella Para que no salga ella a hacer Así que pues el agua no tengo ahí adentro y nada Estoy esperando mi prima, ¿eh? Ya está bien Y cuando ella venga La puerta está abierta ahorita Si pueden verlo La puerta está abierta Y cuando entre por esa puerta Yo le voy a esperar Con esta agua que está helada Que acabo de sacar de acá Y si se pueden dar cuenta Hay pedacitos de hielo ahí Hay pedacitos de hielo Y el agua me va a meter Y cuando entra Yo le voy a esperar Con esta agua Y así que No sé dónde viene Con la cámara Puede ser ya viene ¡Ay! No sé si estáis No sé si estáis No sé si estáis ah no me voy a matar no yo no estaba tallando por eso mira la calma no a donde me pasó ya no ya no ya no 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 salud salud a Katina salud ay Katina ¿tienes algo que decir? no bueno chicos estoy acá con mi primo estoy super cansado y este pues como ya les había explicado este era una broma para un amigo mas pero ella por desconarse él ya se había despertado y pues le chupó no fue rápido así que muchísimas gracias por ver este video suscríbanse y pues que les digo este pues like aquí abajo para ver más bromas y así que muchas gracias muchas gracias y nos vemos en el próximo video muchas gracias vas a salir vas a salir vas a salir vas a salir a a a a